La primera vez que la vio Fue tan mágico que cayó rendido a sus pies Era muy hermosa De piel clara, pelo castaño Y ojos marrones Era todo un agasajo a la vista De lo que ya había visto eventualmente Por la simple y sencilla razón De que era muy raro Verla deambular por las calles De la zona Y además, estando sola Nadie en esta pequeña comunidad la conocía Pero eso a él no le importó Solo quería conocerla Y saber más de ella ¿Cuál era su nombre? ¿Dónde vivía? ¿Qué estudiaba? Cosas ya saben de adolescentes Hasta que una tarde Volvió a verla Damián la siguió en secreto Para conocer más de ella Después de un rato de andar siguiendo A la joven Esta se quedó parada Como en trance Por unos segundos Y después Volvió para mirar fijamente A los ojos de Damián Él en ese momento No sabía qué hacer Pues ella Ya se había dado cuenta De que él la venía siguiendo Damián se puso muy nervioso Y cortó camino por otras calles Así pasó una y otra vez En las semanas siguientes Pero lo raro Era que cada vez Ella lo dejaba acercarse Un poco más Hasta que por fin Simplemente dijo Hola amiga ¿Cómo te llamas? Yo soy Damián Mucho gusto ¿No te molestas Si te acompaña a tu casa? Pues está bien De cualquier forma Siempre que me ves Me vienes y llena No era mi intención Hacerte sentir incómoda Disculpa por favor No te preocupes Y así comenzó Una amistad Con lazos muy fuertes Los cuales después de un tiempo Se convirtieron En otra cosa Ellos decidieron vivir juntos Sin ninguna preocupación Pero a pesar de todo ese tiempo Que pasaron juntos Damián Nunca había entrado A la casa de Lulip La primera vez que lo hizo Fue algo perturbador Pues él se imaginaba Algo más humilde Pero no era así La pequeña casa Era mucho más elegante De lo que creía Tenía un comedor Enorme Que apenas Si cabía En el lugar El baño Contaba con dos Diferentes tinas Las recámaras Estaban muy bien Conservadas De su forma original Tenían Un estilo rústico Hasta se podía decir Que se respiraba En el ambiente Algo viejo Como de antaño Pero Estaban en muy buen estado Damián Quedó impresionado Por cómo se encontraba La casa En su interior El motivo Era que la casa Por fuera Lucía muy descuidada Y totalmente maltratada Por eso no lo podía creer Sus primeros meses Fueron estupendos Todo era felicidad Entonces la gente Que conocía a Damián Se les hacía extraño Verlo entrar En esa casa Tan horrible Y de repente Su comportamiento Fue cambiando Tan repentinamente Pues él Se desvivía Por Lilith Le cumplía Todos sus caprichos Y sus gustos A tal grado Que en cierta ocasión Le hizo un encargo Un tanto raro Para él Pero no le dio importancia Él solo quería Contracerla De una Y mil maneras Pero así Como lo que bien Empieza También acaba Lilith Se había hecho Muy ermitaña Ya no salía Para nada De la casa Damián Le rogaba Hasta para ir A dar un pequeño Paseo Por la pequeña Comunidad Ella se negaba Rotundamente La gente Que pasa Por el lugar Veían como Enloquecía De rabia Damián Pero sin saber El por qué Y rápidamente Huían del lugar Esa situación Ya era demasiado Pues eran Puras peleas Constantes Entre la pareja Sus padres Lo buscaban A Damián Por todos lados Porque hacía tiempo Que no podían Saber nada De él Y era raro Porque él Era un muchacho Muy bien comportado Y totalmente Responsable Con todas sus tareas Y en el hogar Era muy diligente Hasta que un buen día Llegaron a rumores Que se encontraba En la vieja Casa de la comunidad Era una mañana Fría de invierno Y ellos se dirigieron Al lugar Ya estaban Fuera de la casa Entraron a la fuerza Para verlos revisados A su querido Damián Durmiendo en el suelo Y abrazado A una sábana Olorosa y sucia Él se negaba A dejar ese lugar Pero sus padres Ya iban preparados Con más gente Para retirarlo Al estar ya en casa Lo bañaron Y lo alimentaron Para después Comenzar con las preguntas ¿En qué estabas pensando Damián? Al estar viviendo En esas condiciones Tan precarias Si aquí tienes tu casa Pero mamá No es cierto Estoy viviendo bien Con mi amada Lillith Estamos en su casa Y ella es muy buena Conmigo Y además La casa es muy bella Por dentro ¿Por qué me dices eso? Pero ¿De qué estás hablando Damián? En esa casa No hay nadie Hace ya muchos años Que estás sola Desde antes Que nosotros Viniéramos a vivir aquí La casa siempre Ha estado abandonada No Eso es mentira Yo soy muy feliz Con Lillith Entiéndanme Por favor ¿Cuál Lillith? Hijo Ahí no hay nadie Lillith es mi novia Y ya tengo tiempo Viviendo con ella No hijo Estuviste perdido Unas semanas Hasta que un vecino Te vio gritando cosas Dentro de esa casa Por eso te encontramos Pero ahí No había nadie más Aparte de ti También en ese momento Comenzó a acordar algo De lo que había sucedido Pues el primer día Que vio a Lillith Y la siguió Al tomar otro camino Resbaló Y se dio Un fuerte golpe En la cabeza Y todo aturdido Siguió a esa mujer Y después Él despertó Dentro de la casa Y por las noches Él salía Para llevarse Algunas de sus cosas A esa casa Sin que sus padres Se dieran cuenta Ni supieran algo de él Pero ¿Y Lillith? ¿Y la casa tan hermosa? ¿Qué había pasado con ellas? Esa misma tarde Damián Regresó A esa misteriosa casa Y al entrar No pudo creer Lo que estaba viendo Pues ésta Estaba completamente Deteriorada Las paredes Estaban llenas De humedad Estaban completamente Verdosas y negras Por el moho Las recámaras Eran un nido De ratas Y bichos rastreros El comedor Estaba infestado De hormigas Grichos Y polillas Y en la sala Donde pasó Tantos momentos Mágicos Con su amada Lillith Pudo encontrar Algunas De sus cosas Tiradas Y también Que ya estaban Deterioradas Y debajo De ellas Encontró un cuadro De ella De Lillith La cual estaba Junto con su familia Pero esa imagen Se veía Completamente antigua Y al revisarla Un poco más Vio detrás del marco Una simple fecha 27 de septiembre De 1514 26 de septiembre Gracias por ver el video.